17, 17, vota, vota, vota por él, 17, aquí llegó el baile 17, para que la cosa aquí lo cante varias veces, es el número de mi senador, centro democrático, 17, la carreña humanía ya empezó, y en Colombia se metió, Vicente Carreño senador, la baila usted, la canto yo, la familia baila el 17, los jóvenes bailan el 17, la soltera y soltera, 17, y al senado vota, 17, donde va Vicente, al senado, Carreño tiene gente, ganaremos, donde va Vicente, al senado, Carreño tiene gente, ganaremos, 10, 10, 7, 7, 10, 10, 7, la carreñomanía se metió, al senado vote centro democrático número 17, firmes con Carreño por su buen desempeño, Vicente Carreño senador, 17, 17, vota, vota, vota por él 17 Y el día anterior el presidente de la república realizó un consejo de seguridad en la capital araucana debido a la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC en esta zona de frontera dijo que van detrás de los cabecillas de estas dos organizaciones ilegales en esta región del país El presidente de la república realizó un consejo de seguridad en la capital araucana por la confrontación que se presenta entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC en esta zona de frontera Irán detrás de los cabecillas de estas estructuras Nuestra presencia hoy es para seguir fortaleciendo las herramientas de lucha contra la criminalidad y el terrorismo Este ha sido un departamento agobiado por esa plaga del narcoterrorismo Por muchas décadas flagelado con el secuestro el homicidio, la extorsión Y sabemos que los retos de seguridad son grandes Pero hemos venido enfrentando la amenaza con la certeza que aquí no puede haber convivencia con el terrorismo Ha sido evidente los múltiples gobiernos locales que han sido infiltrados por la criminalidad y por el narcoterrorismo Y somos además contundentes en decirlo que ese fenómeno va a llegar a su final porque lo hemos mantenido durante tres años y seis meses como una prioridad desmantelar la influencia del terrorismo en la gestión administrativa de este ente territorial La seguridad es ante todo un valor democrático La seguridad es un bien público y hemos venido fortaleciendo la presencia de toda la fuerza pública para ejercer control territorial Tenemos claridad absoluta en que el ELN hoy está recibiendo el mayor acecho que haya recibido por parte de algún gobierno El primer mandatario de los colombianos Iván Duque en su intervención dijo que la guerrilla del ELN se ha querido burlar de los colombianos en hablar de paz cuando no lo aplican El ELN se ha querido burlar de Colombia Ha querido usar múltiples veces la palabra paz cuando en realidad lo que ha buscado es atentar contra la vida honra bienes, derechos y libertades del pueblo colombiano El ELN ha pretendido movilizar recursos en este departamento pero también quedan notificados que está en marcha la mayor operación de lucha contra el lavado de activos de esa organización en nuestro país que ya están avisados con las extradiciones y que además como lo hemos dicho les gusta usar la palabra paz como lo hicieron durante 17 meses de conversaciones con el gobierno que me antecedió y lo único que recibió Colombia fue más de 100 asesinatos más de 400 actos terroristas y más de 10 secuestros claramente eso no es voluntad de paz y además aceptar la violencia como un método para acercarse al Estado a cualquier aproximación que tenga la palabra paz es absurdo legitimar la violencia como un método de acercarse al Estado es algo que jamás va a ocurrir y que tenemos claro además que mientras el ELN esté en la criminalidad esté atentando contra el pueblo colombiano ahí estará el Estado colombiano para confrontarla con total determinación el gobierno nacional fortaleció la capacidad operacional en la armada y el ejército nacional con el fin de contrarrestar a estos grupos al margen de la ley y hoy justamente estamos fortaleciendo la capacidad de reacción se está haciendo en equipo en equipo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa en equipo con los gobiernos locales en equipo con la sociedad aquí no solamente estamos mejorando la capacidad de desplazamiento territorial con 24 motocicletas de última gama sino que estamos también fortaleciendo el control de los ríos con estas cuatro embarcaciones de última gama de tecnología adelantadas por Contecmar de bajo calado para mejorar la capacidad disuasiva y ofensiva frente a la amenaza criminal tenemos claridad que nuestro objetivo para el año 2022 de Arauca es seguir enfrentando al terrorismo el presidente de la república ha dado unas directrices de perseguir a los cabecillas de las estructuras del ELN y las disidencias de la FARC y que se tengan los comandantes de estructuras criminales que están operando al otro lado de la frontera y que entran a cometer fechorías a Colombia vamos por ellos que tengan absoluta claridad que vamos a seguir denunciando a la comunidad internacional la connivencia y el patrocinio que la dictadura de Nicolás Maduro le brinda a estos grupos criminales que operen en el otro lado que desde el otro lado de la frontera planean actos de terrorismo eso hace necesario que otros países del mundo también declaren a la dictadura de Venezuela como una dictadura patrocinadora del terrorismo en abierta violación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas queda claro entonces que acá seguiremos bajando el homicidio bajando el secuestro ejerciendo control territorial aumentando la presencia y los operativos en el territorio y desmantelando las estructuras de lavado de activos que ha tenido el ELN y que han tenido las disidencias de las FARC las fuerzas militares deben de trabajar en conjunto con la comunidad araucana para poder capturar a estos cabecillas de estos grupos ilegales querida fuerza pública es en equipo como la fuerza pública con los ciudadanos logra los mayores resultados por eso hemos ampliado la red de participación cívica por eso hemos aumentado las recompensas y por eso hoy una vez más aumentamos la capacidad operacional aparte de haber dotado al departamento de dos batallones adicionales para ejercer control y hacer seguimiento también de los puntos de frontera que tengan claro los araucanos que aquí estamos y seguiremos estando a su lado en Arauca se dio inicio la operación más grande en lavado de activos en contra de la guerrilla del ELN en esta región del país y que la operación contra el lavado de activos que está en curso será para mostrarle al país como contratistas y redes de empresas fachadas han tratado de lavar el dinero del terrorismo aquí va a quedar divulgado quiénes y de qué manera estaban nutriéndose esas actividades criminales la fuerza pública ha sido heroica en este departamento y lo seguirá haciendo y así como se aumenta la capacidad de despliegue de nuestro ejército nacional también General Vargas vamos a tener a nuestro grupo de operaciones especiales del GOES y a los jungla acompañando la labor del ejército de nuestra armada y también respaldando todas las funciones de inteligencia porque Arauca será territorio libre del acecho del terrorismo al finalizar su visita al departamento de Arauca el presidente de la república Iván Duque finalizó con un programa construyendo país donde dio a conocer las inversiones que ha hecho el gobierno nacional en este departamento de Arauca de Arauca de Arauca de Arauca Gracias por ver el video.